Identificado solo como Mamadeo, un joven es acusado de múltiples robos en esta ciudad de San Francisco de Macorís, entre estos a un punto de ventas de rubros en la entrada a Las Cejas. Mientras era conducido al Comando Noreste de la Policía Nacional, al ser cuestionado, manifestó. Yo me robé un banco. ¿Pero qué fue? Un banco. No fue mi bebé. ¿Te está escuchando? ¿Te da un placa? ¿Tú conoces el banco? ¿Tú conoces el banco, que tiene ese negocio, ahí en Las Cejas? Yo ni sé de lo que me están hablando. ¿Por qué tú crees que estás aquí? Yo no sé. Me ve esta gente que está en el plancho. En las próximas horas, será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!